...de Hamid al diseño en aire, ¿lo va a intentar directo o va a ir con centro al área? Es servicio, la pelota que no puede... ...en video temporada ya pasaba, pelota muy larga de Mount, la va a tener de nueva cuenta Hamid... ...que levanta y va a salir jugando de manos con Bobby Boswell, el gran líder de esta defensa... ...que regularmente comparte la central con Birbaum, pero ahí despeleando con Spindola... ...aquí está el burrito tocando para Javi Morales, el que lo persigue es Marcelo Sarvas... ...buena pelota buscando a Mopsis y a Mopsis y a Mopsis y a que le primero sale a Hamid... ...loca José, 150 partidos son los que está cumpliendo hoy Álvaro Saborío... ...el dato preciso, 63 goles anotó en este estadio con estos colores... ...y era queridísimo... ...hacía un comentario Javier Sol, ahorita después del tiro de esquina... ...de la vista que tiene este escenario, las montañas... ...aquí viene, él es centro a segundo paro, no, no llega nadie... ...arco rival, apretado por dos hombres, sigue Martínez, sigue el burrito... ...se quitó al tercero, sigue el burrito Martínez, tocando para Joao Plata... ...la dejó pasar Mopsis y a 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 Mopsis, el primero... ...peranti, penalti, Guzmán... Vaya, a verla Ahí se metió No, no defensor Yo si veo la de fuera de Opares Pero no lo tumba ni después No lo pisa en el pie derecho Muy buena Tira libre Vamos a ver a Javi Morales Javi, me pega directo Tres plumitas azul y roja también Ay Dios mío, ¿en serio? No, no, pregunto, pregunto No, no, no me asustes Vamos ahorita, Osorio Free Saborío Estaba con Colorado Juega más como número 6 Ahí tranquilo, parado delante de los dos centrales Agarra la pelota, gana pelota La verdad que juega muy difícil Y no está sólido Está en una posición que puede atacar En Colorado lo dejaban atacar Y se iba, y se iba, y se iba Y acá se nota más atacado Ahí adelante de la línea de 4 Que tiene sus jazz en la NBA Y ahora ama a sus Royals ¿No? ¿Javo? Sí, es un equipo que ha tomado popularidad Y poco a poco ha ido avanzando En 2015 ya no tuvo tanta participación Llegaron refuerzos y ya no pudo participar tanto El que la tiene es Javi Morales La tocó cortita con el burrito Juan Manuel Martínez Buscó a Javi Buena pelota Morales Sean Franklin se cruza El burrito la toma Sigue el burrito Sigue el burrito Mota el centro Moussensiata 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 Javi Tiene con el centro ¿Quién la busca? Le va a llegar a Beckerman La pelota Aquí está De falta Pero si no lo agarra Con la velocidad de Lucho Acosta Se iba a ir Sí, son de las jugadas Que se llaman faltas tácticas Donde sabes que te van a agarrar mal parado Que estás en contragolpe Y obviamente frenas la jugada ¿No? Y es una falta necesaria De las que Pues el... Muy callados Esperando más De RSL Jugando en casa En la altura Aguántame Esperando Esperando más Un partido ameno Javo Sol Sí Exactamente A mí me parece bastante ameno Porque son dos equipos Que necesitan Encontrarse mejor en la cancha Y también te quería comentar Ya hablamos de Álvaro Saborío José Luis Y el reencuentro con sus ex compañeros Bueno, ¿qué me dices? De Nick Primando Que también tuvo su etapa Es Pindola precisamente Yura Moussensiata Tira penota para Joao Plata Joao Uy, la recepción que da la sección Le quedó larga Y esta jugada en un contragolpe Ya no le da a llegar al segundo poste Algo que pudo haber generado algo más Ahí está lo que decías El gran servicio de Yura Y la recepción que le termina fallando A Joao Plata, Marcelo La verdad, la pelota perfecta Pero la quiere bajar No la toca Sí, que mira Lo que hace Porque viene Javi Morales con el balón Lo tocó para Yura Dentro de la área Yura que va a pegar Lo va a cruzado Se va a cero, dije Sí Que me gustaba para empate a cero Por lo parejo que veían los dos equipos Ojalá me equivoque Y aquí viene Joao Plata Que puede generar la primera O una interesante ¡Oh! ¡Oh! ¡Con el disparo! El abanque en los últimos minutos Ha estado mucho mejor Ya el Real Soler Dominando los momentos Sobre todo en los partidos Ha encontrado en esta banda izquierda De Joao Plata Su tectuno El toque El rosón en la mano Izquierda de mí Javi Javi Morales Centro Primer palo El rechazo Es defensivo de Espíndola Por el lado derecho Martínez Y esto ha complicado mucho La parte táctica Del equipo de Dizio United Que no sabe a quién marcar Porque efectivamente Ahora lo toman Tres contra dos Aquí por banda Y nadie sabe quién salirle a plata Aquí viene Joao Precisamente Yura Joao Plata Joao Golazo Joao Golazo ¡Oh! ¡Sabi Opape! En la gran figura de Bill Hamid Otra vez acortando Con la velocidad Del más bajito de la MLS Pero el arquero MVP del 2012 Está haciendo su noche Muy bien Es que En esa última Y aquí sigue generando Este lado izquierdo Del equipo de Razo El Excel Es el que más dividendos le ha dado Que es como decía Marcelo Valora Buena pelota para Jura Mobsicien, Mobsicien dentro del área Otra vez En el rectángulo defensivo Ahí está Javi Morales Amigo de Banado también por cierto Javier intentó directo La pelota a Javi Morales Para cobrarlo Se quedan los mismos seis Dentro del área Entre ellos Mount y Klan Que son Los de mejor estatura Los de mejor talla Que tiene En ataque El Real Salt Lake Servicio templado Se levanta el burrito No alcanza a rematarle Atrás Kyle Beckerman No se animó al disparo La apertura es para Javi Morales Nuevamente Quedó para Luke Mulholland Mulholland Se mete al área Sigue Luke En el rebote Y de Takari No tiene energía para salir Y ponerse los pasos Para que tenga salida DC United Mulholland está correcto El lado izquierdo Funcionando perfectamente Llegan a línea de fondo Constantemente Y le ponen un centro Medido a la cabeza A Jura Que falla Que falla una vez más Aunque es también un acierto Del defensor Que se avienta Ahí a tratar de tapar Y lo hace adecuadamente El gol El último gol que disputaron Ahí viene Jura Ahí viene Jura Ahí viene Jura El recorte de Jura Obsicial Tocando la pelota Para el burrito Burrito se mete Burrito se mete Burrito Golazo 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 Del Real Southlake Se metió al área Taladro a la defensa Y le picó la pelota Javi Un señor gol Del burrito Martínez Su sexto del torneo Aquí viene Javi Morales Con el centro a segundo palo Quien se levanta Se levanta este hombre Formidable noche Mira si no puede ser 2-3-0 Si no está Piel Jemid en el arco Ahora También la otra cosa Que ya hablamos del gol Lo que hizo Martínez Lo que hizo Jarmos Se siente Muy fácil Como un defensor Una Marcelo Detectase en la banca De BC United De acuerdo A la listada A la alineación Que tenemos Cuando viene Morales Le va a caer a Joao Le va a caer a Joao Plata Robert Vincent Que puede entrar Camara Camara Es otro que puede entrar Para cambiar El ritmo del partido La dejó pasar Pensando que venía de Jura Yo pensé también Que venía de Jura Centro de Plata El que va a golpear De pierna derecha Aquí viene el centro Corazón del área Rechaza Saborío Por fuera Centro de Javi Morales ¿Quién se levanta? El rechace fue De Franklin Trata de ganar marca De llevar Un poquito Jugadores Más atrás El chelo Jeffrey Popare Boswell Aquí está Jeffrey Así me parece Pero el que se ropa La Mar Neagle ¿No? Speedo la sigue Jugando por fuera Sí, sigue Prácticamente igual Yo creo que El que adelanta Un poquito más Es de León Y en esa jugada La Mar Se cierra un poco Porque se tiró Sarvas Del lado derecho Pero no creo Que vaya a jugar Ahí todo el partido Servicio lateral Que Taylor Kemp Lo movió con Jared Jeffrey Y este Kemp La toca atrás Con Bill Hamid 23 minutos Tenemos este Segundo tiempo Bobby Boswell Cuidado Se está metiendo En un lío Alcanzó a tocar Para Jared Jeffrey Y este Desauda Para la Mar Neagle Solo por la izquierda Taylor Kemp Le va a quedar La pelota Joao Planta Javi está cerca Joao Joao Un desvío Y la tiene Hamid Pero lo de O'Pare Ay O'Pare Qué manera Es Joao Planta Javi Segundo palo Hamid Uy Se le fue a Hamid Más eficiente Eficaz Y efectivo Jura Cuando entra de cambio Devon Sandoval Sí señor Gol de campo El Real Sol Tras haber estado En 2015 Con el New York Qué buena la de Olmes Lo liquida García Olmes Hamid Otra vez Hamid Aguanta Y con las piernas Tapa Le hicieron todas las pruebas Pero No está muy bien de salud A la Yicamara ¿Cuánto se juega? Cuatro minutos más José Luis Cuatro Tenemos Cuando ya cumplimos los 90 Entramos a la recta final Están cansados Están cansados Lo de RSL Martín está acá No ataca No puede atacar Más Mosicien está solo Se nota que en medio campo Necesitan alguien Alguien más en el medio campo Pues cuidado Porque si se duermen Se los empatan Alguien más en el medio campo